El Congreso del Estado estaría discutiendo este miércoles la prohibición gradual de uso de plásticos y unicel en Yucatán. Así lo informó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, Harry Rodríguez. El miércoles, la siguiente sesión debe estar en pleno y ahí ya lo estaremos discutiendo con los compañeros, que además yo estoy casi seguro de que debe pasar por mi unidad, no veo como alguien pueda decir que no a una iniciativa como esta. El diputado de Verde Ecologista dijo que de aprobarse esta ley para la gestión integral de residuos de Yucatán, el Estado se convertiría en el segundo del país luego de Baja California, en contar con una norma completa con el manejo de estos residuos. Estamos por la prohibición total, es gradual, empezamos con 12 meses para todas las unidades económicas que estén cerca de la costa o de los cenotes, unidades económicas las entendemos ya sean supermercados, restaurantes, lo que sea que pueda tratar con este tipo de productos. Y recordar que el unicel nada más nos estamos refiriendo a todo lo que es como para llevar la comida, todo esto que el unicel se usa mucho para la construcción y este tipo de cosas que no afectan al medio ambiente. Entonces es específicamente sobre eso. Harry Rodríguez reconoció también el esfuerzo del gobernador del Estado, en especial del titular del Ejecutivo, Mauricio Vila, por mostrar interés en el cuidado del medio ambiente al promover esta iniciativa. Tenemos la gran ventaja de contar con un gobernador que es proambientalista, entonces eso ayuda mucho a esta comisión, pero la verdad con lo que me quedo y con lo que me he sorprendido es cómo se metió la ciudadanía y la respuesta que tuvieron.